Desde Oaxaca, para todo el mundo, los creyentes del poder. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto es para ti Chiquilla Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Yo ya soy feliz Chiquilla Y ahí vamos Rumbo a la cima del éxito Leyentes Del poder This is laибolía The The Gracias por ver el video.